Muy buenas tardes para todos, me siento sumamente complacido participar en este encuentro con la prensa y con todos ustedes, solidarios con el compromiso que todos tenemos de defender los derechos de la mujer y particularmente también su derecho a la vida. Pudiera decirse, como dijo Lourdes hace un momento, que la Academia de Ciencias siempre ha estado comprometida con este problema de las tres causales, tres causales que han sido reconocidas por más de ciento y tantos países y que no puede ser una excepción en República Dominicana. En una ocasión, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal invitó a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y nos hicimos asistir también con la Coalición de los Derechos de la Mujer y Derecho a la Vida. Y participamos en ese momento y depositamos un ejemplar de este dictamen. Dictamen sobre la reforma del artículo 110 del proyecto de ley del Código Penal. De nuevo, la presidencia de la Comisión Especial que está estudiando la reforma del Código Penal nos invita a nosotros y la posición de la Academia de Ciencias de la República Dominicana es inconmovible, es firme, es definitiva. De manera que vengo representando a la Comisión, a la Academia de Ciencias de la República Dominicana para reiterarles que nosotros estamos obligados a respaldar la propuesta de que se incluya, se modifique el artículo 110 del Código Penal y se incluyan las tres causales que tratan no solamente de la preservación de la vida de la mujer como alguno de los legisladores pretende, solamente incluirlo en el Código Penal excluyendo las otras tres causales que son tan verdaderas, tan fundamentales como el derecho a la vida. En el caso de malformación, conformación del feto, del embrión de la criatura que todavía no es persona, que está en formación, en gestación, en fermentación. Segundo, los casos de violación, abuso de violación y de insectos. Y tercero, naturalmente, el caso de la mujer que tiene el derecho a su dignidad, el respeto a su dignidad y a su vida. Este es un caso de discriminación abierta contra la mujer y nosotros tenemos que preservar el derecho que tiene la mujer que no solamente está previsto en el artículo 5 de la Constitución de la República. El artículo 5 de la Constitución de la República declara de una manera muy clara, muy bien definida, que el fundamento de la Constitución de la República Dominicana es el respeto a la dignidad de la persona humana. El respeto a la dignidad de la persona humana. Y a partir de ahí, en el artículo 37, donde se incluye, se inserta un adefesio cuando se habla que la vida es protegida desde su concepción hasta la muerte. Esa disposición no existía nunca jamás en todas las reformas que había tenido la Constitución desde su primera proclama. De manera que a esa reforma se le dice que fue impuesta por la alta jerarquía católica cristiana y que no iba en contra de lo que dice el artículo 42. El artículo 42 y el artículo 45 señalan que aquí hay libertad de culto y libertad de conciencia. Es decir, este no es un gobierno confesional, es un gobierno laico, donde todos somos iguales y merecemos igual trato, igual consideración. Se ha dicho que esas tres causales no deben estar incluidas en la reforma del Código Penal. Y se pretende que sea una ley especial la que lo incluya. No podemos permitir eso. Por dos razones. Primero, porque ninguna ley especial puede estar en contra de la Constitución de la República. Segundo, porque eso es darle largas a un asunto que es vital. Y ninguna reforma del Código Penal tiene hoy más urgencia, más necesidad que defender el derecho de la mujer en las tres causales, en las tres eximentes que han sido mencionadas. Ninguna otra causa pudiera invalidar la Constitución, porque la Constitución es la ley suprema del Estado. Y ninguna ley, ningún decreto, ningún reglamento, ninguna disposición puede estar en contra de la Constitución de la República. Se ha dicho también que las manifestaciones de la coalición por los derechos y la vida de la mujer ha sido un show. La han calificado como un show. y han sido reprimidas como recientemente fue reprimida cuando Policía Nacional trató y logró desbandar a ese grupo que hacía una protesta pacífica en abono a la defensa de los derechos de la mujer. Y hay que tener mucho cuidado con relación a esto. porque la Cámara de Diputados y el Presidente de la Cámara de Diputados no puede pronunciarse ni en favor ni en contra públicamente. Porque evidencia su prejuicio, su predisposición. Nosotros confiamos, queremos confiar de que la Cámara de Diputados y luego el Senado de la República actúen con justicia, con equidad y con respeto a la Constitución de la República. La Constitución de la República es muy clara, muy definida. Inmediatamente del artículo 37 y el artículo 38 dice que el respeto a la dignidad de la persona humana es inviolable y es sagrada. Y es sagrada. Y más adelante el artículo 39 reitera el derecho de la mujer a su integridad, a su dignidad en el 38, a su integridad en el 39, a su libertad en el 40, es decir, en el 42 también. Es decir, toda la Constitución armónicamente confiere el derecho absoluto de la mujer, el derecho sagrado, fundamental de la mujer de disponer de su propia vida. Nadie cuida mejor a ese niño, a ese germen prenatal que la mujer. Es en el cuerpo de la mujer donde esa persona se gesta y se desarrolla. y solamente después de 12 semanas, 3 meses, es cuando se viene a saber que ese germen, que ese feto, que ese embrión viene a tener la categoría de persona. Hasta entonces nadie sabe si es varón o si es hembra. Nadie sabe si es único o es mellizo o es trillizo. No tiene nombre ni tiene apellido. La misma iglesia lo bautiza después de nacido. No antes, porque antes no tiene personalidad jurídica, no tiene derechos personales, individuales. Es un germen en gestación que va fermentando hasta llegar a un punto donde ya se puede definir que es una persona. Y entonces ya no valen los abortos. Porque entonces sí es verdad que estamos cometiendo un crimen.